aproximadamente. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, escuchamos tu reporte aquí en el Punto Crítico. Hola, qué tal, muy buenas tardes a ti ya al auditorio y efectivamente, pues después de que reportamos ayer en Punto Crítico, pues una reunión que se desarrollaba a puerta cerrada entre líderes del Magisterio Oaxaqueño y el gobernador Alejandro Murat, en el Teatro Macedonio Alcalá, pues fue definitivamente de resultado, si es que al finalizar esta reunión, el gobierno del estado indicó en un comunicado que al resultado de este encuentro, el mandatario estatal ordenó dar certeza jurídica o certeza laboral a 2.401 docentes y 1.298 administrativos, es decir, regularizar los pagos y las plazas de manera que la sección 22, bueno, pues se comprometa con este intercambio a cumplir el calendario escolar de manera ininterrumpida. En el encuentro donde participó el líder Rubén Núñez Ginés, quien se negó a dar información sobre los acuerdos establecidos, en el comunicado oficial se indicó que en cuanto a la demanda de los normalistas de contar con plazas suficientes e inmediatas al concluir sus estudios, pues en el caso del gobierno del estado señaló que esta demanda se va a realizar siempre y cuando se lleven a cabo los programas de evaluación agendados, el primero de ellos sería el 15 y el 16 de diciembre. Así que bueno, serían los principales resultados de esta reunión en la que solamente pues nos enteramos por este comunicado del gobierno del estado. Y bueno, otra información relevante en Oaxaca, pues fue el día de hoy el saldo de 10 taxis destrozados, un saldo preliminar de un enfrentamiento entre transportistas afiliados a la CTM, a la Confederación de Trabajadores de México, y otro grupo de integrantes de la llamada Alianza de Taxistas de la CROC. Ocurrido esto en la ciudad del puerto de Salinacruz, en el Istmo de Tehuantepec. Y estos hechos ocurren apenas siete días después de que fuera ejecutada una de las lideresas de los transportistas de la CTM, María María Luis Martínez, en la capital del estado, y es que entre las causas denunciaron que se encuentra la disputa por los contratos de construcción y recientemente por las concesiones que en las últimas horas del gobierno de Gabino Cue se habrían entregado a grupos de estos transportistas. Los líderes son de la misma familia solamente que enfrentados. Y también otra de las inconformidades de estos grupos es que según ellos se le habían entregado estas concesiones también a los llamados taxis piratas. Y finalmente comentarte, auditorio, también al auditorio, decirle que este jueves 8 de diciembre se conmemora a la Virgen de Juquila, de Santa Catarina Juquila, esta comunidad enclavada en la Sierra Sur, que se considera el tercer santuario católico más visitado en el país después de la Basílica de Guadalupe y también la Iglesia de Chalma. Así que este día se estima la visita de por lo menos 8 mil feligreses hasta esta comunidad, en donde desde anoche se participa en diversas actividades litúrgicas y culminarán los festejos hasta este fin de semana. En toda la entidad se han reproducido, en la mayoría de los templos católicos que hay en la capital del Estado y en las demás regiones, una serie de actividades conmemorativas y desde muy temprana hora, desde la madrugada, tanto las mañanitas como una serie de cuetones y fiestas alusivas a esta conmemoración se han llevado a cabo a lo largo del día. Es mi reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez. Muy completo tu reporte, hasta pronto. Hasta luego. Nuestra colaboradora, compañera Gisela Ramírez, reporte Oaxaca, con toda esta información que usted escuchó en este instante. Bueno, pues vamos a la editorial humorística con el cartón de Luis. En el norte del país hay aspirantes rumbo al 2018. No es.